Seguimos en La Mira, seguimos en BTV, le recordamos nuestro mail en la mira arroba btv.com.u y ahora estamos con Claudio Romanov, Adolfo Garcet, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, me alegro. Nos vas a hablar hoy del mercado de la educación. Claro, porque no solo se mueve el mercado de la mano dura, y el mercado de la pasta base, también se mueve el mercado de la educación. Y los políticos detectan cuando sube, cuando cotiza la alza, digamos. Yo solo veo demanda, solo veo demanda. Claro, porque a veces, claro, los políticos también, también eso, ¿no? Olfatean cuando son caudillos como Mujica, ¿no? O como otros, olfatean cuando en la opinión pública un problema estalla. Y se han ido viendo en los últimos tiempos y escuchando propuestas. Claro, detectaron, me parece que los políticos uruguayos detectaron, afortunadamente detectaron que hay problemas, que el problema está instalado en la opinión pública. O sea, también contribuyeron ellos a instalarlo como Mujica, que en su discurso, ¿no? ¿Podemos arrancar con el PowerPoint? El PowerPoint, tecnología de punta. Estamos de tecnología. Agradecemos a IBM. Bueno, sí, los políticos han contribuido a instalar el tema. Capaz que uno de los grandes aportes de Mujica al debate público en los últimos años haya sido el haber vuelto a instalar el tema de la educación como tema prioritario en la agenda. Porque durante el gobierno de Vázquez no era un asunto central la educación. Claro, tuvo el Congreso educativo, hubo mucho debate público, pero los grandes temas de la agenda de Vázquez fueron otros. Él lo reconoce, ¿eh? Él mismo reconoce que no fue un tema prioritario en su gobierno. Casi que por compromiso. Casi que era un compromiso con una de las bases electorales tradicionales de la izquierda, que eran los gremios de la enseñanza, el derogar las leyes existentes y plantear una nueva ley de educación. Bueno, Mujica de entrada planteó educación, educación, educación. Eso lo hemos acicateado porque lo hemos repetido muchas veces acá esa frase. Y sí, pero durante la campaña electoral, en los actos, Mujica insistía muchísimo en el tema de la educación. Bueno, el gobierno actual, el ministro de Educación, Ehrlich, reconoce, ha reconocido últimamente que existe una emergencia educativa en el país. ¿Hasta qué punto está instalado el tema en la agenda, no? Bueno, a ver, propuestas han habido unas cuantas. Quizás esta sea la más impactante, la que ha trascendido más. La que prometía romper más. Puede ser, ¿no? La universidad en el interior es una propuesta, más que de gobierno, es una propuesta de Mujica, que en realidad, estricto senso, es una idea que venía manejando la oposición. Hay que recordar que el diputado Javier García, del Partido Nacional, en el año 2007, cuando el Frente Amplio insistía mucho con, bueno, con la nueva ley de educación y todo eso, Javier García propuso crear una nueva universidad en el interior. Y el primer proyecto de ley de la actual legislatura, es ese proyecto, presentado en febrero del 2010, es la creación de esta universidad. Pero, lo presentamos acá como propuesta de gobierno, porque Mujica lo ha hecho, ha hecho, ha transformado este asunto en una propuesta suya. Ha hecho mucho hincapié. Yo, sin, 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 sin estarle en mérito de ya a la propuesta de Javier García, dos cosas que llamaban mucho la atención de esta propuesta de Mujica, y yo recuerdo una entrevista que le hice en la chacra, machaquea sobre eso, era, por un lado, que surgiera desde la izquierda, ¿no? La izquierda no se mete con la universidad. Y, por otro lado, que el propio presidente, en ese momento presidente electo, dijera que él iba a llegar hasta que esta universidad no dependiera de la otra. O sea, romper esa centralidad académica que hay en la universidad, era muy fuerte lo que Mujica decía. Sí, sí, sí. Tan fuerte que no lo puede aplicar, digamos, ¿no? Sí. Mientras tanto, como integrante de la casa de la Universidad de la República, lo que está pasando dentro de la Universidad de la República es que hay un fuerte, un fuerte esfuerzo a favor de la descentralización. La Universidad de la República trata de instalar centros regionales. Pasemos. Algo, antes de pasar, un segundito nomás, lo que sí ha empezado a funcionar este año, impulsado por el gobierno, es el programa Compromiso Educativo. Son esas becas para estudiantes de cuarto año que apuntan a disminuir los ni-ni, ¿no? Los que ni trabajan ni estudian. Para que los estudiantes de cuarto año de Liceo se queden estudiando en Liceo, entonces se les da una beca, 800 mil pesos, siempre y cuando firmen un acuerdo, una especie de compromiso con tutores. ¿Vos te vas a decir algo? Yo te corté. No, no, no. Te paso algo. Bueno. La oposición. La oposición. Acá, perdóname, para dar la entrada, lo que hicimos fue básicamente poner más que propuestas como dos líneas de acción distintas. Entonces, la rañaga por el lado del acuerdo, de buscar consenso, Bordaberri por el lado de la confrontación, por el lado de la Junta de Firmas. Claro, claro. Ninguna de estas dos propuestas, la de juntar firmas, es la más reciente, ¿no? Hace un par de semanas que Pedro Bordaberri está hablando de llegado el caso a juntar firmas. Hasta donde yo sé, yo sé, ni siquiera hay una resolución por ahora del Partido Colorado sobre este tema. Es una iniciativa personal. Esto es muy nuevo, lo de la rañaga del acuerdo nacional es un poco más viejo, ya es de mayo, de junio. Pero en todo caso, los dos, tanto Bordaberri como la rañaga, vienen con la bandera de la educación, vienen trabajando, han venido trabajando durante todo el año. No es que ahora de golpe desembarcaban en el tema. Cuando uno empieza a hacer la prehistoria, empieza a rastrear la prensa desde febrero para adelante, están todo el tiempo muy activos. En este mercado de la educación están compitiendo, yo diría, casi tan activamente, aunque no se vea tanto, porque estamos todos más pendientes de otros asuntos. Están compitiendo tan activamente en este mercado como en el mercado de la mano dura. Está bueno. Los dos han presentado propuestas, se pueden ver en las páginas, en las respectivas páginas web, en la de Vamos Uruguay hay 50 propuestas elaboradas en abril por la gente de Vamos Uruguay, con propuestas de cambio en la educación. La rañaga y su gente se reunieron con Mujica en junio, también para llevarle propuestas, una agenda de cambio. En fin, están trabajando mucho. Pasemos porque si no nos vale el tiempo de todo, Fito. Vamos. En los acuerdos multipartidarios, que fueron cuándo. Esto, este, bueno, los acuerdos, se acuerdan que fueron los primeros meses. Arránquelo, ya. Los primeros, mayo, fue mayo. El documento sobre educación se firma el 11 de mayo. En mayo, sí. Todos los acuerdos más o menos funcionaron ahí en los primeros meses, con propuestas importantes. A ver, se habla de descentralización. Hay un libro que yo siempre recomiendo. Es el libro de Pablo da Silveira, La Segunda Reforma, que cuenta la historia de la construcción, de alguna manera, la historia de la construcción de esa cosa tan centralista que tenemos en la enseñanza uruguaya. Y leyendo ese libro uno se da cuenta de la importancia de estas propuestas de descentralización que están aterrizando en el sistema político uruguayo. Y están recogidas en este documento. Enorme, se comprometieron una enorme inversión en infraestructura que está contemplada en el presupuesto nacional. Es de todo el acuerdo del año pasado, quizás lo que se vaya a instrumentar, quizás, lo único, quizás, me puedo equivocar, sea esta inversión. Y sería bueno que lo hicieran, ¿no?, porque los pibes están lloviendo, los hiceos, ¿no? Sí, pero seguramente no se arregla solo con plata. Poner plata es mucho más fácil. No, es que es plata, más plata de la que se le da, por favor, que no pidan más plata. No, perdóname, pero la mejor infraestructura no cuenta a la hora de mejorar la enseñanza, disculpame. La calidad de la enseñanza. No, 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 está claro, hay que hablar. Es como la discusión acerca del compromiso educativo, esa cosa para estudiantes de cuarto año. ¿Se retienen, se van a retener más estudiantes de suelo poniendo 800 mil pesos arriba de la mesa? No, no. ¿O hay que cambiar la manera de gestionar los centros educativos? Pero seguramente los vas a retener más si el licitado no se les llueve que si no se les llueve, ¿no? Desde luego que sí. Entonces, este fue un capítulo muy importante. Finalmente, digamos, acá convergieron los partidos. En la lámina anterior estábamos viendo cómo competían. Por último, vamos rápido, que se nos va el tiempo. Las tres patinadas de la izquierda. Sí, sí, porque en el tema educativo la izquierda no tiene una trayectoria demasiado extraordinaria. Más bien lo que hace la izquierda es tratar de enmendar sus propios errores. La izquierda se opuso fervorosamente en este país a la reforma de Rama y ahora termina suscribiendo la idea, ¿no? De las escuelas de tiempo completo. Las escuelas de tiempo completo. ¿Cuántos años perdió el país ahí? Ni que hablar. Después, la izquierda toda... Ahora uno escucha a dirigentes de izquierda protestar contra la autonomía. Se lo prometió. Qué horrible, ¿no? Hay que corregir la autonomía. Pero la izquierda se opuso desde el año 71 para adelante fervorosamente a todos los intentos por eliminar la autonomía o por acotar la autonomía en este país. Y si no hay que preguntarle al ex ministro de Educación, Julio María Zanguinetti, ¿no? Y bueno, y claro, y digamos, la izquierda sigue insistiendo en la ley de educación. Ocurrió, ¿no? Del gobierno de Tobler Vázquez en el camino de la centralización cuando cada día está más claro que hay que ir hacia la autonomía en los centros educativos. Creo que en ese punto los blancos tienen razón y Pablo da Silveira tiene razón. Vos fíjate que la enseñanza, que siempre fue, digamos, un área de dominio de la izquierda, digamos, ¿no? Vemos que la enseñanza hoy no le está respondiendo al gobierno de la izquierda. Fíjate que la universidad autónoma hoy, dice, bueno, no está creando los profesionales necesarios que el gobierno entiende necesarios para el progreso del país, por ejemplo, ¿no? Autonomía mediante. La enseñanza media que ahora tiene el delegado docente, delegados, ¿verdad? O sea, los gremios ya están representados. Hoy tiene resultados, o sea, cuestionados a nivel político por la oposición. La gente siente que no está respondiendo. Y vemos que hay una falta de liderazgo desde el gobierno y del sistema, por lo menos para encarar los grandes temas. Es decir, bueno, está bien, la autonomía no se puede pasar por arriba. Pero el líder puede decir, bueno, señora, tenemos problemas con el ausentismo. Queremos reducir el 20% el ausentismo. Tenemos un problema de repetición. Resolvamos el 10% o el no sé qué. Tenemos problemas con el rendimiento. Pongamos pruebas. Por lo menos tratar de empujar a las autoridades a cargo de la gestión con propuestas tangibles. Se nos está haciendo el tiempo, pero, Obre, ¿vos ves que hay una responsabilidad central de la izquierda en tanto la educación es un área de su dominio? Ah, desde luego. Pero es que es uno de los grandes déficits de la izquierda como partido de gobierno. Lo digo por este gobierno o lo digo por el anterior. Lo digo por el anterior. Para mí eso es el gran tema. La izquierda, difícilmente. Es un tema para mí, o sea, porque tiene muchas trancas, muchas trabas, la propia izquierda con el tema, me parece que la resolución no va a venir por otro lado. Y la izquierda está enredada en su propia tradición. Y nos vamos a demorar. La izquierda ha defendido tanto la autonomía que ahora corregir la autonomía no puede. Y es tan heredera del modelo varellano centralista que difícilmente pueda caminar hacia la descentralización. La izquierda tiene un problema de liderazgo en este tema, pero tiene un problema de ideas. Parece mentira, ¿no? Con toda la gente vinculada a la educación, que es de izquierda, que vota al Frente Amplio, que ha militado por el Frente Amplio, y falta pienso en este tema. Pero vos fijate una cosa, el tema de la matrícula universitaria. No voy a entrar si es una solución, si está bien, si está mal. Más allá de eso, Mujica estaba a favor, Astoria estaba a favor, Tabaré Vázquez estaba a favor. Y uno dice, pero ¿cómo? Los principales heridas están a favor y no son capaces de llevar, de impulsar. Yo creo que ahí hay mucho de tabú, de no ir contra el elefante blanco, ¿no? Que construimos. Porque la propia izquierda construyó a los gremios y la izquierda durante años... A ver, el último proyecto antes de la ley de Tabaré Vázquez, la izquierda había presentado otra ley de educación en 1990, que fortalecía aún mucho más la participación de los docentes. Este camino que ahora quieren desandar. Pero por supuesto, era una ley que iba mucho más lejos en materia de autonomía. Entonces, la izquierda choca con su propia tradición. Está bloqueada, estos bloqueos le impiden avanzar. Yo no la veo por el lado de la izquierda, una solución de largo plazo. Estimadísimos, les agradezco mucho. Les agradezco a ustedes que hayan estado ahí, los esperamos el juez próximo. Se va a estar entonces.